Ya se vetó. Se vetó nuevamente. Sí, se vetó nuevamente. Así confirmó el secretario jurídico de la presidencia que se había vetado por segunda ocasión el decreto sobre el voto en el exterior, que fue aprobado el 6 de febrero por la Asamblea Legislativa y que incluía la elección de consejos municipales, diputados de la Asamblea y Alparlace, que iba acompañada de una serie de requisitos que la diáspora tenía que cumplir y el presidente no estaba de acuerdo. Desde el primer momento lo señaló la anterior vez que se vetó por inconstitucional, el presidente hizo ese señalamiento y esperábamos que el nuevo decreto cumpliera realmente con todos los requisitos que establece la sentencia y los requisitos constitucionales. Al preguntarle si esta decisión retrasaría el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral, dijo que no depende ya de ellos como gobierno, sino del órgano legislativo. El tema de los plazos no es para nosotros, el plazo es para la Asamblea Legislativa, lo hemos repetido en muchas ocasiones, tienen desde el 2016 que se les ha puesto esta sentencia y no la han cumplido. Por ese tema de que ya estamos en los últimos momentos, que se les vence el plazo, nosotros no vamos a cometer una ilegalidad. Minutos más tarde, a través de varios tweets, el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió al tema con lo siguiente. La Asamblea Legislativa envió otro adefesio jurídico que incumple la Constitución, la sentencia de la Sala y los derechos fundamentales de nuestros hermanos en el exterior. Es por eso que he decidido vetarlo por inconstitucional. Pónganse a trabajar y legislen en favor del pueblo. ¿Por qué digo que es un adefesio jurídico? No reconoce el derecho al sufragio pasivo de los ciudadanos. Los criterios establecidos para determinar el arraigo para las elecciones municipales son excluyentes para los nacidos en nuestro país que no los pueden cumplir. Persisten en la ausencia de la regulación de la circunscripción en elecciones legislativas para salvadoreños no nacidos en El Salvador. Utilizan un total diferente criterio para definir circunscripción electoral en elecciones legislativas y municipales, sin justificación. Además que pretende hacer el voto engorroso y prácticamente imposible, lo cual es un burdo intento de negar, entre paréntesis de facto, el derecho fundamental y constitucional de nuestra diáspora al voto. Por lo tanto, veto, de nuevo, pónganse a trabajar y legislen en favor del pueblo. Ante la confirmación del veto, nos dimos la tarea de buscar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para conocer su opinión con respecto a esta acción de parte del presidente y si esta afectaría a ellos en sus labores. Nosotros el 27 de febrero estaríamos a un año de las elecciones y no creo que a 27 de febrero esté resuelto el tema del voto del salvadoreño en el exterior. Es preocupante para nosotros como Tribunal Supremo Electoral que hasta esta fecha, hoy 18 de febrero, no esté definida la situación del votante en el extranjero. El magistrado Noel Orellana también nos comentó a qué se enfrentaría el Tribunal Supremo Electoral si los diputados de la Asamblea Legislativa superan este veto y si la sala de lo constitucional también emite una respuesta a favor. Si los diputados superan el veto, nosotros, eso sí ya nos, ya nuestro plagel, nuestro plan nacional de elecciones ya tendría un efecto. ¿Por qué? Porque primero hay que buscarle financiamiento a este decreto 564 para implementarlo porque aquí ya no es que si el tribunal quiere o no quiere, hay que buscarle financiamiento porque dentro de los 55.8 millones que nosotros hemos solicitado al órgano ejecutivo, no va incluido el voto desde el exterior. Los magistrados aseguran que están en toda la disponibilidad de desarrollar el voto desde el exterior, pero la falta de acuerdos entre el órgano ejecutivo y legislativo los tienen sin poder hacer nada y de lograr consenso en un tiempo corto, el trabajo con la diáspora podría complicarse. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Briseida Morán.